Nos vamos a referir al paciente que tiene una larga historia en el aparato digestivo y llega a ser un adulto mayor. En este caso es muy importante la aplicación del método clínico para hacer una recolección de datos de los antecedentes personales patológicos y contextualizar el motivo de la consulta en esta historia de los antecedentes personales patológicos. En general, si la historia del aparato digestivo, la historia patológica es larga, suele ser un elemento tranquilizador, en tanto no hayan ocurrido cambios fundamentales de reciente comienzo. Dentro de los cambios fundamentales no se tiene en cuenta la intensidad de los síntomas. Entonces es muy frecuente que si ha habido una enfermedad por reflujo, en esta etapa, por alguna de las situaciones que hemos planteado, se pueda haber exagerado. Si el paciente ha tenido una dispepsia y especialmente esta dispepsia ha sido por distrés posprandial del adulto, en el adulto mayor se puede exagerar. Si ha habido helicobacter pylori y no ha sido erradicado, hay que tener en cuenta que esto puede haber generado una gastritis crónica activa o la presencia de un cáncer gástrico o de un linfoma mal. Mientras que si el paciente ha tenido un trastorno gastrointestinal funcional como dolor epigástrico funcional, dispepsia funcional, diarrea funcional, constipación funcional o síndrome de intestino irritable, pueden adquirir algunas particularidades o mantenerse constante. En el caso de producirse algunas alteraciones, hay que tener absolutamente en cuenta si alguna de estas alteraciones está dentro de los síntomas que consideramos bandera roja o bandera de pylori.